¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro videoblog, estamos acá en Tecnópolis, así que vamos a hacer la recorrida hasta adentro, estamos con Disurus Kala, jugador de Stantra, así que vinimos tempranito, en Tecnópolis son más o menos las 12 de mediodía, así que hay un sol que raja la tierra, así que venimos a competir hoy con los octavos y cuartos de final, así que vamos a ver qué pasó hoy, tenemos el FCD, Tribunal de Cultura de Cristal, la bolsilla argentina, hoy también va a estar Palermo, por eso voy a estar compitiendo con Martín Palermo, jugando en el mismo equipo, tirándole unos pases, o unos pasos, quién sabe, así que, bueno, no sé, querés decir algo, Kala, ahí, estoy escuchando todo. ¿Cómo andás, Patán? Bueno, viajamos juntos desde La Plata, venimos de La Plata, tuvimos una horita y media de viaje, más o menos, no había mucho tiempo, hoy es sábado, tomaron algo en el viaje, comieron algo, están listos, estuvimos tomando mate en el viaje, así que venimos muy tranquilos, un viaje bastante tranquilo, porque, bueno, como dije, el sábado no había gente, así que vinimos todos por la autopista, compramos unos caramelos, unos chocolatines, todo para estar listos. Para estar listos para la competencia. Y hemos dormido bien anoche, descansado. ¿Nos agotamos temprano? Nos agotamos temprano, estuvimos utilizando un poco la página, un poco de noticia, lo que hay, y, bueno, presentándonos para lo que es hoy la fase final, eh, así que, bueno, un poco, un poco de nervio se siente también, un poco para, para, para emprender este, este camino que nos va a llevar hasta Corea. Así que, bueno, ahora vamos a hacer una breve introducción de Kala, para los que no lo conocen. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kala, de Super Gaming, ¿no? Vamos acá con Patan, que nos vinimos de La Plata, estamos compitiendo en la WSG Argentina 2011, eh, la organiza Local Sky, que es un festival de Futura Digital. Ya estuvimos en la fase de grupo en estos tres días, desde el miércoles 16, y ahora tenemos un festival hasta el domingo 28 de noviembre, pero es el momento. Sí, hasta el 28 de noviembre. 27 de noviembre. 27, 27, porque el 28 no sé, se lo cierra en todo esto. Así que, vamos a ver con quién nos toca hoy jugar, arrancamos más o menos. ¿No sabés con quién te toca? Creo que me toca un DRAM, fullback se llama. Fullback. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te preparaste para él? Bien, la verdad que los grupos fueron bastante fáciles, la etapa de grupos se pasó sin ninguna dificultad, creo que vos también, no tuviste dificultades. No, ninguna. Y bueno, ahora no, nos preparamos bien, como siempre, para los torneos, con todo. ¿Cómo crees que va a terminar el torneo de Starcraft? Sí, yo espero que lo van algunos de mi equipo, ¿no? Obviamente. ¿Alguno y su grupos? Tengo mucha confianza a mi equipo, a Pato, a Seuf, a Bull, Fakus, Muta, Oyo, bueno. Ayer lo vimos cantando a Bull, es un gran cantor de Bull. Es un gran cantante de Bull. Es más cantante que Player, pero... Sí, la verdad que tiene bastante, bastante, mucha voz. Estuvo, bueno, estuvo cantando a las chicas. Estuvo a las chicas, las chicas están todas, pero... Se caían las babas, boludo. No, las chicas estaban... Estaban locas conmigo. El del Golfito. Golfito. Y bueno, así que hoy parece que va a ser un día bastante, bastante movido. Bastante movido, va a haber mucha gente porque ya con la venida de Palermo, va a venir por dos horas, así que vamos a disfrutar de un muy bonito día. Muy buen día de gaming, a puro gaming. Sí, a puro gaming, porque va a haber octavos y cuartos de final y van a ser al mejor de tres, así que va a haber muchos nervios, sobre todo para todos los jugadores y sobre todo para partidos parejos. Así que... Pasando la cámara. Así que va a estar, va a haber muchos nervios. Hay parte de los jugadores que se van a... Van a estar jugando la clasificación a Corea. Todo el mundo quiere ir a Corea. Todo el mundo quiere ir a Corea. Todo el mundo quiere ir a Corea. Y bueno, ya estamos acá debajo del sol, casi entrando. Estamos más o menos unos 20, 30 metros. No sé si vamos a llegar con el video hasta allá. Pero... Bueno, eso fue todo más o menos un pantallazo. Mañana van a ser los otros partidos, semifinales y finales. Si Dios quiere, hoy está pronosticado lluvia para la noche recién. Tecnópolis no abre para lluvia. Días de lluvia. Así que... Ojalá que no llueva. Ojalá que no llueva. Así se termina todo rápido. El domingo ya tienen... Argentina tiene sus dos ganadores. Starkles de FIFA. Se van a ir a Corea y todo se termina muy rápido. Y todos contentos de tener representantes por lo menos otra vez más. ¿Pensás ir a Corea, Patan? Tengo muchísimas ganas. Tengo muchísimas ganas. La verdad que... ¿Estás con confianza? Mucha fe. ¿Con confianza? Con confianza. Es el único camino que hay de Corea. Es lo único que me queda. Y para volver a competir en un torneo grande y tener revancha de esa vez que salí tercero. Estar por lo menos en la final. Que tengamos nuevamente la bandera argentina en un podio. ¿Cierto? Exactamente. Así que bueno, vamos cerrando desde acá. Quédense para nuevos videos porque vamos a estar informando de cómo va esto. Quienes van quedando en las finales. Y bueno, quédense. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal de YouTube. Y sigan... Nos pueden seguir por Twitter y por Facebook. También para Insurus Gaming. Facebook.com para Insurus Gaming. Exactamente. Y bueno. Ya saben. El PatanFribo.com. Barra Patan. Punto. Así que. Los espero. Jueguense.